Internet a un paso de tu casa Bolívar, tierra de sombreros vuelteados y de cultivos de ñame, de gente despierta a las oportunidades que se les presentan a pesar de tener una de las geografías más complicadas de Colombia. A ritmo de vallenato, Mintic trabaja duramente para llevar 106 nuevos kioscos Vive Digital a 27 municipios del departamento, incluido el de la vereda San Carlos del municipio Carmen de Bolívar. San Carlos es un corrimiento que se encuentra aproximadamente en moto. Cuando llueve nos encontramos aislados, aislados de los otros pueblos. Se ponen con barro, no pueden entrar ni motos ni carros, se tienen que venir en burro, a pie, a salir a Caracolí para coger las motos para transportarse hasta el Carmen de Bolívar. Gracias a este proyecto se está llevando conectividad a más colombianos, con nuevas oportunidades y beneficios que acercan a todos al mundo digital. Es un muchacho que es totalmente callado. Gracias llegó al internet un día y comenzó a ver cortes de cabello y eso, y hasta que llegó su primer día de motilar. Buscar videos de cortes y rayas para aprender a matar el corte y hacer cortes más, y así emprendo más, para salir adelante. Tecnología en la vida de cada colombiano. Y de digital para la gente.